un saludo tengan todos los amantes del boxeo antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy en el programa gancho de derecha quiero aclarar que aunque vean este título al vídeo no voy a criticar en absoluto al mexicano miguel barcher sino todo lo contrario por eso quisiera si es posible que vean el comentario hasta el final no es muy largo estoy satisfecho y felicito a barcher porque al fin un boxeador mexicano ha demostrado que no sólo se gana con lucha bruta sino que también se gana boxeando usando estrategia y aplicando el arte del boxeo más bien yo me voy a referir hoy a aquellos fanáticos y comentaristas que no han sido imparciales en cuanto a esto y que ahora elogian un trabajo como el de ver chelt calificándolo de excelente cuando a otros boxeadores por ejemplo como a guillermo rion de out o el island y lara los han tildado de ser aburridos todos se deben analizar por igual tengo el claro ejemplo de un comentarista de y es bien el señor perdón el señor rafael leí una nota del señor rafael donde elogió en esta pelea a ver chelt calificando de excelente su actuación destacando que el estilo que usó fue el perfecto para derrotar a miura yo estoy plenamente de acuerdo con este señor en lo que discrepo con él es que ha habido cierta inestabilidad en sus escritos un analista debe conservar una línea de criterio e imparcialidad porque en otros criterios suyos que yo recuerde incluso hasta ha considerado cruel ver una repetición de una pelea de rígondiaos que todos saben que es un artista en este deporte entonces a uno lo alabas y a otro lo criticas por lo mismo no no es justo no entiendo o sea que según este escritor barcher le dio una lección a miura sin embargo cuando la clase la da rígondiaos usando el mismo estilo es una crueldad para el público el caso es que por momentos hasta el mexicano fue abucheado en la instalación a pesar de que donde peleaba en california prácticamente es como su propia casa por la enorme fanaticada mexicana además fue hasta criticado por especialistas por no cumplir con un estilo llamado estilo mexicano o sea que parece que por ser mexicano debe cumplir con esa norma contradictoriamente mientras unos estuvieron descontentos con el estilo usado por barcher en su pelea yo disfrutaba como nunca esa actuación tal como disfruto de la mayoría de las actuaciones de rígondiaos o de lara mientras uno lo han criticado yo pienso que si continúa aplicando este tipo de boxeo va a llegar a ser uno de los mejores boxeadores mexicanos y va a recibir muy pocos golpes en una posible larga carrera es lo que pienso será que si continúa peleando de ese modo artístico barcher será condenado a entrar en el famoso grupo de los que no venden bueno eso hay que verlo realmente debemos reconocer que miura se desesperó debido al estilo evasivo de barcher durante el pleito y nada pero nada pudo hacer contra el mexicano y por ejemplo como ocurre a veces en peleas del island y lara durante la mayor parte del combate miura estuvo persiguiendo a barcher por todo el ring hasta desesperarse entonces por momentos me pareció estar mirando un estilo similar de rígondiaos por las entradas y salidas rápidas del mexicano lo relaciono con eso y por momentos me pareció estar mirando repito el estilo de lara por sus desplazamientos a lo largo y ancho de todo el ring entonces fue la influencia del estilo de rígondiaos o el de lara o una combinación de ambos o será la influencia del estilo cubano de boxeo de todos modos como asegura el señor rafael fue la mejor herramienta para derrotar a un fajador nato y pegador tan peligroso como el japonés miura y así evitarse golpes innecesarios en esa pelea se puede afirmar que miguel barcher aplicó a la perfección la máxima del verdadero boxeo dar y que no te den mi resumen aquí es que tenemos dos simples opciones la primera que critiquemos a todos por igual sin nacionalismo ni excesivo fanatismo y la segunda que no critiquemos a nadie y nos dediquemos a elogiar a los buenos boxeadores sin parcialidad me voy por la segunda opción el caso es que miguel barcher en su última pelea se graduó porque no solamente retuvo en california el título de los super plumas como ya se sabe sino que obtuvo además el más difícil de todos los títulos el título de boxeador muchas gracias nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha